A ver, bueno, para quien no me conozca, me sitúo un poquito, ¿vale? Me dedico a esto de hacer cursos, talleres, mediación, facilitación de grupos, como se llama Escolanza, ¿vale? Y siempre digo, y es verdad, que a mí lo que más me atrae es el tema de los conflictos. No se haya la broma que se pone a hacer si soy conflictivo o no. O sea, la capacidad que tenemos los humanos, ¿vale? De gestionar cómo sabemos o podemos los conflictos, ¿no? Pero también de provocarlos muchísimas veces sin querer, ¿vale? Porque siempre los provocan los de enfrente, los malos, los chavistas, los otros, ¿no? Los fascistas, son los otros los que provocan los conflictos, ¿no? Porque nosotros ya somos conscientes de lo que hacemos, intentamos revisarnos, ¿vale? A diferencia del de enfrente que no lo hacen. Entonces ahí es donde, qué lástima que los demás no sean como uno mismo, ¿verdad? Para entender el conflicto. Entonces, más allá de la ironía, lo que nos ocupa hoy tiene que ver con eso, los conflictos relacionados con los grupos, ¿vale? Grupos, pues, familia, asociación de vecinos, pero sobre todo yo, por lo menos, lo que más conozco es el tema de los entornos sociales, ¿vale? Colectivos sociales, asociaciones y todo esto. Y sobre todo en unos contextos en los que me va a costar mucho arrancar, luego no hay quien me pare, ¿verdad? Pero me va a costar, porque me da pudor. Porque estamos hablando, yo de lo que quiero hablar es de cosas como toma de decisiones, gestionar conflictos, gestión emocional en los grupos, cosas que todas y todos, queramos o no, nos enfrentamos a eso, en donde estemos. No hay escuelas de esto, ¿verdad? Es como ser padre, no te enseña nadie a serlo. A ver cómo nos lo hacemos. Seguro que la mayoría tiene mucha experiencia en muchos años en grupos, entendiendo que un grupo, por ejemplo, es la propia familia, ¿vale? Y entonces, desde ahí, la inercia puede ser a pensar, a venir aquí al experto a decirnos cómo mejorar, ¿vale? Entonces, no es eso, no es la facilitación, por lo menos tal como yo la entiendo, no va de que venga un experto a enseñar en cada grupo qué es lo que tiene que hacer. Todos aprendemos de todo, y eso está muy bien. Pero sí es una aportación, otra mirada de los conflictos y de los procesos grupales, ¿vale? Es la idea de cómo desde esa otra mirada, lo que ya hacemos, que lo hacemos como lo sabemos hacer, y hemos sobrevivido hasta ahora, y hemos sabido hacerlo, ¿no? A ver si desde otra mirada nos puede ayudar a desatascar aquellas situaciones que son más... que se traban más, ¿no? Porque todas y todas tenemos experiencia también de situaciones en las que... Joder, o sea, nos arrancamos, nos trabamos y no podemos seguir. Ese trabarnos muchas veces va desde la desesperación de no sé qué hacer, pero generalmente lo volvemos en el... Joder, con esta persona. O sea, atendemos muy fácilmente, y yo creo que es un mecanismo de control social que nos hemos tragado, el personalizar los conflictos. Yo creo que es algo que nos viene muy heredado, nos viene de la familia, nos viene de la cultura, nos viene de la política tal como está. Nos tragamos el formato, le cambiamos la ideología, porque sin saber de dónde respiráis cada quien, entiendo que el entorno... Pues quizá hay pocos votantes del PP aquí, y espero que haya alguno, pero quizá no muchos, pero desde ahí digo, me dirijo a quien me dirijo... La tendencia suele ser a... Vale, cada quien más o menos, pero tenemos cierta experiencia, pero falla el de enfrente. No sé si es muy habitual esa tendencia. Es que en los grupos en los que estamos, joder, que gente más rara se nos junta a veces, ¿verdad? Porque es que si no estuviese A o si no estuviese B, qué bien funcionaríamos. Pero es que está A y B. Que tenemos mucha paciencia, lo hemos intentado abordar con esta persona, una y dos veces, tres y cuatro, y nos está reventando las reuniones. Y seguimos focalizando en que el problema es A o B. Intentamos cambiar a A y a B. Y el problema que tiene esto, que digo siempre, es un pequeño problema, y es que no funciona nunca. O sea, no tenemos la capacidad de cambiar al de enfrente. Ni un padre puede cambiar a su hijo, ni nosotros, ningún ser humano puede cambiar a otro. Podemos cambiarnos, y desde ahí a ver si le influimos, influimos para que cambie. ¿Hacia dónde? Pues hasta donde sepa y crea y pueda. Que no va a coincidir con lo que yo quiero cambiar. Pero ese es mi poder de influencia. ¿Qué puedo hacer yo para que el otro cambie? Entonces, todavía estoy así con la presentación. ¿Qué aporta la facilitación? La facilitación aporta otra forma de entender los conflictos, de forma que, más allá de lo que ya sabemos hacer, y como siempre lo abordamos, más allá de eso, a ver si desde esta otra mirada veo otras claves diferentes a poder sumar a las que ya tenía. ¿Vale? O sea, no se trata ni mucho menos de darnos cuenta ¡Uy, qué mal lo hacíamos ahora, si lo hacemos bien! Ni hay fórmulas mágicas, ni ningún experto va a saber cómo se hace esto. Nadie. Sino, bueno, esa otra mirada. Mi propuesta es, a ver si en cada colectivo, ojalá tres mejor que uno, y ojalá todos mejor que tres, tengamos esas habilidades de facilitación, porque eso va a hacer la convivencia mucho más fluida. ¿Vale? O sea, lo podéis llevar a todo, ¿eh? A asociaciones de vecinos, a LAMPA, a la familia, pero yo, por lo menos, lo que más controla así es el tema de los colectivos sociales y las asociaciones más horizontales, si se quiere. ¿Vale? La facilitación, como cualquier propuesta, tiene una carga ideológica, yo, lógicamente, también la tengo, ¿vale? Entonces, mi propuesta va a seguir, sobre todo, enfocada a eso de la horizontalidad. ¿Vale? A trabajar un poco desde y para la horizontalidad, si es posible. Sabiendo que la propuesta de la facilitación sirve para todo. También para el mundo de la empresa, para asociaciones muy jerarquizadas y lo que sea. Son propuestas. De hecho, el mundo de la empresa es el que más suele acoger este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque no tienen una carga ideológica tan fuerte. Eso es secundario. ¿Vale? A lo que va. Quiero eficacia. Todo lo que me sirve, hablo como empresario, ¿eh? Yo todo lo que me sirve a mí para producir más yogures, para vender más yogures, no siempre es por producir, para ganar más con los yogures, lo voy a utilizar. Si es echar a gente, la echaré. Si es crear ambiente entre los trabajadores para que se sientan mejor, porque de esa forma he aprendido que se produce más, pues fomentaré ese trabajo relacional. ¿Vale? Y en el mundo de la empresa, cada vez se asocia más, se incluyen más valores de estos, de crear comunidad, de sentirnos bien y a gusto como educadores, perdón, como trabajadores. Eso se hace. Y se trabaja. Y hay gente muy lista de corbata que va a Estados Unidos a hacer propuestas y talleres carísimos de dinámicas, que son las que proponen la facilitación así de andar por casa. Porque funcionan. Y la utiliza quien la utiliza. El problema cuál es? Que en los colectivos más de base, más sociales, hay mucha resistencia a esto. Hay mucha resistencia porque, por una parte, somos conscientes que sí que hay cosas que no hacemos bien. Lógico, la convivencia humana es complicada y ya lo sabemos. Pero hay mucha resistencia a veces a ese autoanálisis de ¿y yo? Yo personalmente, yo Miguel, ¿qué estaré haciendo mal para que mi grupo no funcione tan bien como va? A eso hay mucha resistencia. Estamos mucho más entrenados a echar balones fuera. ¿Vale? El capitalismo, el patriarcado, el fondo monetario o Rajoy. Yo qué sé. A eso tenemos bastante habilidad. Además, tenemos en general bastante habilidad para analizar esa situación de una forma más allá de la que sale por la tele. Para eso estamos más o menos entrenados. Para yo, ¿qué puedo estar haciendo en mi grupo que la estoy liando? Tenemos muchas reticencias. Porque antes que yo están los malos. Y se nos va mucho la mano a eso. Yo creo que esto, mi experiencia es, que el mundo de lo cercano, el horizontal, lo social, es mucho más impermeable que el mundo de la empresa, lo más neutro ideológicamente, digamos, no digo que el mundo de la empresa lo sea, sino que asociaciones de vecinos o que el mundo de la escuela. Entonces, desde ahí, lo que voy a intentar simplemente es aportar así alguna idea para que con las dudas que tengáis, espero, porque yo soy muy malo dando así charlas, a mis voluntarios que no me toca hoy, pues a ver qué hacemos. ¿Vale? Bueno, ¿más o menos? Sí. Me rollo mucho. Vale. Entonces, más que definiciones qué es o qué no es, a mí por lo menos lo que me aporta es para qué sirve esto de la facilitación. ¿Vale? Tengo esto aquí por si me sale, porque me sale mucho hacer dibujitos, pues si salen los hago y si no, pues no los hago. Los grupos. Mi experiencia es que hay ciertos conflictos que se reproducen continuamente y constantemente. Cada quien podrá tener su idea, pero eso, estamos poco motivados o hay gente que está poco motivado, ¿no? Las diferencias de implicación. Oye, estoy muy implicado y joder, vosotros no os implicáis, oye, que estoy cansado. Oye, cuando te impliques tanto y no tienes de nosotros, ¿no? Ese tipo de conflictos. De tomar decisiones. Tardamos infinito en tomar ciertas decisiones porque no queremos hacerlo como siempre me han enseñado, para lo que estamos entrenados. como eso no me gusta, quiero cambiar, entonces, me va lo del consenso, me va lo de la asamblea, como idea me va, pero, espero que nadie se ofenda porque me incluyo yo en todo, Pero no tenemos ni puñetera idea de hacer eso. ¿Por qué? Porque nadie me lo ha enseñado. O sea, yo sí que he mamado desde muy pequeñito cómo funcionar de otra forma. A funcionar asambleariamente y desde el consenso, me he leído manuales, pero no tengo esa experiencia vivida, en general, ¿vale? Eso que me hace a que son asambleas insufribles a veces, se repiten las historias, etc. Problemas del es que no sabemos hacia dónde vamos ahora. Hace dos años hubo un momento muy álgido de la... Es que ahora sí, sacamos una revista o no sé cómo que... No, o sea, son ciertas cosas que se repiten habitualmente. Y sobre todo, me voy al tema de la implicación. Hay gente más implicada que otra en los grupos. Y tenemos la fantasía de pretender a ver si... Con más o menos respeto, porque somos grupos de formas muy diferentes, con más o menos respeto, a ver si es posible que esa implicación aumente, ¿no? O si nos podemos nivelar en la implicación o en cualquier caso, a ver si todos podemos aumentar esa implicación. Con esa buena voluntad, generalmente, lo que hacemos es exigirnos. Yo como alguien que estoy en las reuniones, así un poco más o menos para ello, vemos que a veces que alguien tome demasiadas iniciativas y si no tengo un espacio de confianza de poderlo decir, lo diré en el bar o en corrillos y eso va minando al grupo. O no, yo que soy una persona con dinamismo y que hago propuestas y que tiro y además lo he preguntado al grupo y el grupo me ha dicho que sí, que estéis de acuerdo, venga, tiro y me veo solo porque no me seguís. Esas cosas pasan. A eso me refiero con diferentes implicaciones. Eso es como la foto de cosas que muchas veces nos pasan, ¿vale? Y voy al atajo y a partir de ahí, bueno, desde ya, ¿vale? Me interpeláis o con lo que queráis. ¿Qué ideas para mí son claves a la hora de poder afrontar estas cosas, ¿vale? Sabiendo que no hay ninguna receta. Ideas tan básicas como por ejemplo que en los conflictos todo el mundo tiene siempre razón. De hecho así, según qué cara le pongamos al conflicto decimos, sí, claro, yo con mi hijo cuando le digo qué tal, claro, él en el fondo también quiere divertirse si lo entendemos. No, ponerle una cara más fea a Rajoy, a Puertemont o a quien queramos, que tiene también razón. Me sabe decir, sí, o sea, en todos los conflictos todas las partes siempre tienen razón. ¿En qué? En lo que tienen razón. Y no es un perro grullo, es, si yo estoy en un grupo y alguien está manteniendo una opinión que a mí no me convence nada, porque no me convence, no solo no me convence, es que estamos enfrentados y estamos ahí picados desde hace tiempo, normalmente en lo que estamos entrenados es en el decir, vamos a debatir y a ver quién de los dos tiene razón. Podrán ser personas o grupos, facciones, intereses, lo que sea. Es una dinámica a la que podemos entender e incluso le podemos dar la forma democrática que queramos, pues es normal, son ideas distintas, se debaten, llega el momento en que decidimos, como sea, o sea la votación, sea el consenso, lo que sea, y con lo que sea venga el grupo como una piña adelante. De hecho así suena bonito. Lo que hago es que es duro porque si en este mismo grupo hay opiniones enfrentadas y estamos viendo si A o si B o A o B al final se van a joder porque no van a salir las dos. Eso, por mucho que decidamos si es votación, si es por consenso, si es por lo que sea, una de las partes va a estar dañada. Y lógicamente desde ahí no va a haber una implicación. Seguro. O no tanta como nos gustaría a lo vencedor, digamos. Porque eso crea un enfrentamiento. La propuesta sería en vez de A o B el dibujito que hago así siempre a los críos pero que estos dos que están aquí mosqueados yo siempre pregunto a los críos ¿Quién tiene razón? Están enfadados, ¿no? ¿Quién tiene razón de estos dos? Por ahí críos que dicen siempre me sale uno más grande y el peor grande. No, entonces automáticamente todos, pues el pequeño. No. Si todos tienen algo de razón el conflicto no está ni aquí ni aquí sino que el conflicto está en la relación. por alguna razón lo que está pasando entre esta persona y esta o entre este grupo y este lo voy a hacer no volvemos solo de conflictos entre grupos que para eso también tenemos más entrenamientos dentro de nuestro grupo. ¿Vale? Entre esta visión y esta está claro que puesto que estamos discutiendo y llevamos tiempo en ello hay algo que no está fluyendo. Si yo me creo que esta parte tiene su razón y que esta parte tiene su razón ¿qué significa razón? Es que hay unas necesidades aquí que esta parte está queriendo cubrir que se contraponen aparentemente con algunas necesidades que están en este lado que yo también estoy queriendo cubrir. O esa es la percepción. La propuesta en el dibujito que se ve haciendo un dibujo y luego en la práctica es más complicado sería ¿qué tal si las necesidades de uno y de otro se suman para que intentemos las dos partes solucionar aquello que es lo que realmente nos preocupa que es esta relación? Si estamos en un mismo grupo y estamos enfrentados ¿y si sumamos A y B para ver cómo cambiamos esto que nos está cambiando? Eso es sumar y para sumar ¿qué tiene que ser? Tiene que ser que esta persona acoja la necesidad de la otra ¿sí o sí? Y esto sí que ya sé que suena a jarecrisma ¿vale? Y esta parte le toca acoger mi necesidad ¿sí o sí? Y acoger no significa cojo tus palabras tu petición y te lo concedo ¿no? Porque a lo mejor hasta está mal argumentado está mal estructurado o estoy en contra pero que tú tienes una necesidad importante que yo tengo que cubrir eso es evidente y a mí me toca como parte que veo clarísimo a este lado y que además creo que eso es un error inmenso me toca decir a ver ¿qué hay ahí? ¿qué te preocupa de mi posición? ¿qué te da miedo? ¿por qué insistes tanto en lo tuyo? ¿qué hay ahí? Cuando yo eso lo percibo lo tengo que sumar a lo mío y una vez lo sumo entre ti y yo ¿qué podemos hacer? El dibujito se ve muy fácil ¿no? creo en la práctica ¿sí o no? pues una a parroquia ¿no? me imagino como ¿lo veis o no? Sí o sea se entiende pero se comparte difícil por lo tanto posible ¿por qué es difícil? hombre la variabilidad puede ser muy amplia tendrías que ver los argumentos y de lo que se trata ¿no? de llegar a ese consenso en fin depende de los casos les sabrá que sí les sabrá que no me voy a otro dibujito que me haya contado en otras charlas ya se los conoce ¿vale? pero me sirve quien dice este enfrentamiento de posiciones vamos a ponerle aquí A y B ¿vale? A y B estas posturas están enfrentadas ponle lo que sea todos los índoles bueno yo que sé no para no irnos a debates tan general en un mismo grupo ¿vale? yo que sé el conflicto que queráis son opiniones distintas eso en principio no tiene por qué palantar un problema la diversidad nunca es un problema en sí mismo otra cosa es la diversidad que yo percibo como una amenaza ese es el problema ¿vale? o sea nadie ni el nazi más nazi se opone a algo porque sea diferente una mesa es diferente al techo eso no plantea ningún problema cuando lo que para mí es una necesidad importante creo sea así o no que lo que tú planteas altera un poco esa mi necesidad es como me siento amenazado y es ahí ya cuando reacciono y digo lo tuyo pero no es la diferencia esto es importante es la percepción de amenaza y cuando estas dos partes están enfrentadas es porque está claro hay una percepción de amenaza que hay o A o B porque si fuese A más B ya lo hemos hablado lo hemos hablado si hemos llegado una curva adelante no estamos enquistados una propuesta y sé que aquí es teoría y todo lo que diga va a ser teoría pero la realidad está la puerta para afuera ¿vale? sería cuando yo planteo A lo estoy planteando por alguna serie de razones y cuando tú planteas B lo estás planteando por una serie de razones que están ahí detrás y que son las que me impulsan a mí a mantener A ya no sé lo que he dibujado y a ti a mantener B ¿vale? esto de aquí arriba serían las posiciones las posiciones lo que se verbaliza el enfrentamiento abierto ¿vale? el Cataluña independiente sí o no o sea, no hay o sí o no o sea, ahí no cabe sí o no toros sí, toros no lo que sea ¿vale? si es uno no puede ser el otro cuando me voy aquí abajo que se llega fácilmente simplemente sabiendo el por qué por qué tuve entiendo las razones de por qué esta persona o este grupo propone B cuando yo entiendo las razones de por qué tú propones B a mí me está dando más pistas de por dónde estás ¿vale? porque esta persona está proponiendo B pero a mí me interesa por egoísmo porque yo quiero llegar a un acuerdo ¿vale? estamos hablando ahí no de lo que hay que hacer en plan todos somos hermanos estoy hablando de con alguien con quien tengo un problema y quiero o necesito llegar a un acuerdo porque trabajamos juntos vivimos juntos o porque me han obligado ¿vale? o porque me apetece porque te quiero y quiero llegar a un acuerdo ¿vale? o sea hay una voluntad de que quiero arreglar eso cuando yo entiendo tu por qué es un dibujo ya lo sé ahora entramos un poco en la realidad como es un poco más diferente pero ese por qué el dibujo lo que intenta representar es te acerca a mí a mí me da pistas saber por qué tú defiendes los toros o estar en contra de los toros a mí eso me da pistas pistas no quiero decir que me convenza nada pistas y si yo te expreso las razones de por qué A de por qué yo estoy manteniendo esto de alguna forma me acerca ¿vale? es un poco lo que representan los dibujos cuando entiendo tu por qué y lo comparto con mi por qué ya no estoy hablando solo de posiciones de o tú o yo estamos tratando de analizar ahí qué nos está pasando estos serían los intereses que se llaman ¿vale? las posiciones enfrentadas hay unos intereses que me llevan a mí a mantener una historia o a ti a mantener otra y siguiendo el dibujito para abajo ahora ponen aquí posiciones los intereses y aquí está el mundo de las necesidades que es algo más profundo ¿vale? lo que yo necesito yo como ser humano o yo como grupo o como parte de mi grupo creo que tengo una serie de necesidades ¿qué es lo que quiero cubrir? eso lo concreto unos intereses que me llevan a aportar ¿qué es en el fondo lo que yo quiero? cubrir mis necesidades si yo realmente cubro mi necesidad en un momento dado estoy dispuesto a prescindir de A porque eso ha sido una forma de concretarlo pero no es el objetivo ¿se atiende un poquito? me repito mucho con los ejemplos voy a decir a quien me haya oído más veces pero me parecen claros si yo digo a mi hijo que ordenes el cuarto que ordenes el cuarto que ordenes el cuarto y un buen día consigo que el cuarto esté ordenado a costa de que ni me mira ni me habla ni veo que tiene su vida como de tanta despendolada pero eso sí el cuarto está perfecto ese día me entero que a mí el cuarto me importaba una mierda que no era el cuarto lo que yo lo estaba focalizando en ordenar el cuarto y entonces no lo ordeno o dejar en paz lo que fuera el día en que se cumple solo esto pero esto no está cubierto ¿de qué me sirve que tenga el cuarto ordenado? si no me mira no me respeta no me escucha ¿se entiende un poco? ahí me entero que a lo mejor había cosas más abajo que llegas a las 2 a las 10 a la hora que sea llegas a esa hora pero ¿cómo llega? no es la hora es que yo cuando digo eso estoy concretando en algo muy concreto es por algo una serie de razones y porque hay algo ahí detrás que me está moviendo a defender eso ¿vale? en los grupos igual cuando yo estoy defendiendo que este grupo tiene que aliarse con el ayuntamiento y meterse en las fiestas patronales cuando yo defiendo esto hay algo ahí detrás que merece ser escuchado porque a lo mejor lo que me está agobiando es que nos vamos a hundir que no vamos a tener gente que se está yendo gente tenemos que llegar a más gente se me ocurre por decir algo esto es lo que tiene que ser escuchado cuando esto es escuchado escuchado simplemente y esto es escuchado lo que plantea el dibujo es que en las necesidades una y otra hay una parte siempre de necesidades comunes y aquí se puede generar un entendimiento diferente cuando yo me siento escuchado escuchado no solamente oído respetado en cómo me estoy sintiendo y lo siento de verdad porque la otra parte que no se baja de su burro pero me siento escuchado realmente en lo que me está pasando aquí en las tripas lo que me genera con el otro sí o sí hay cosas en las que son muy dogmáticos eso me genera acercamiento ¿de ahí vamos a llegar a un acuerdo maravilloso de violines y nunca más vamos a discutir? no, no estoy diciendo eso no lo sé estamos hablando de convivencia ¿vale? estoy hablando que cuando esto se cubre los acuerdos son muchísimo más sólidos y la inmensa mayoría de los debates que tenemos en los grupos es en lo imposible en yo o tú y ahí es que no hay más tutía y como mucho generalmente hacemos oídos a venga a ver cuéntame pero al final vamos a estar discutiendo de A o B y eso es muy traumático porque además yo como A que me he quedado en minoría me doy cuenta que soy minoría venga vale pues acepto de acuerdo vamos a hacer B pero si no me he sentido escuchado en lo profundo voy a estar voluntariamente o involuntariamente boicoteando esa decisión seguro con una implicación con hablar en corrillos o con lo que sea bueno dicho así bueno ya está es como ser buenos ¿por qué no lo solemos hacer? pues yo lo solemos hacer ¿verdad? vamos a ver que si yo soy muy malo estoy hablando así solo así que por lo que igual te convence el contrario no bueno pues a veces pasa eso a veces sí a veces pasa eso porque yo de toda la vida por ejemplo yo vengo del mundo de la insumisión del antimilitarismo y esas cosas yo ahí sumo una identidad y una valoración de gente y no sé qué y si en un momento dado a lo mejor llego a una conclusión de que yo qué sé si eso es lo de menos o oye un ejército profesional yo qué sé por decir algo algo que me cuestiona todo mi pasado es muy duro reaccionar ante eso lo mismo no quiero hacerlo porque me quedo sin pies me quedo en el aire ¿y cuál es el mecanismo que tengo aprendido porque lo han hecho conmigo? demonizar a la otra parte o sea antes de quedarme yo sin pies tú es que eres uno que es lo que hacen algunos con demonizar siempre a los malvados hay gente que ha nacido para matar que lo sepáis como han nacido para matar vale todo porque han nacido para matar y como pueden como han nacido para matar pueden matar en cualquier momento por cualquier situación porque no hay por qué es que valgan y entonces claro se justifica que tengamos que hacer cualquier cosa para evitar que esa gente mate porque son malvados los de las pelis pues eso eso lo tenemos interiorizado en esta búsqueda de necesidades cuando quieres o sea tiene que haber un ambiente de confianza porque conflictos que surgen en los colectivos a veces tienen que ver con dinero cuando es que pienso ahora mismo en uno de los que ha surgido en un colectivo y hay una sospecha en el ambiente de que hay unas personas que hacen una propuesta porque pueden llegar a pues trabajar que me parece legítimo o sea haciendo algo legítimo pero hay un cruce ahí de necesidades entonces hay un problema porque directamente preguntas acerca de esa necesidad estás dispuesto a escucharlo vas a creer en la necesidad es que hay como la confianza me parece lo has dicho lo primero claro si falta confianza es lógico no hacerlo o sea si yo te tengo que decir algo y creo que me vas a morder una oreja no te lo digo es lógico o porque los niños mienten porque son sabios porque creen que si digo la verdad voy a salir mal parado pues entonces pues te miento porque no me estás dejando ser sincero si en un grupo gente se calla la boca es porque el grupo no está dejando ese espacio de libertad de poder decir ciertas cosas y eso pasa en todos los grupos ¿vale? cada grupo tiene sus tabús no sé qué hay temas que no se pueden decir propuesta nos mola esto o no queremos trabajarlo y queremos que se solucione yo de eso no sé cómo se hace nos mola esto hay que trabajar la confianza y la confianza se puede trabajar ¿qué suele pasar? que en un grupo scout a lo mejor se trabaja la confianza en un grupo político y social lo que digo muchas veces hay que venir llorados no estamos aquí pachorradas queremos cambiar el mundo y de tanto cambiar el mundo no me cambio a mí mismo ni esto pero la confianza claro que se puede trabajar pero es una propuesta política el feminismo lo enseña ¿no? de hacer política de lo cotidiano pues es que si no trabajamos la confianza si no creamos ya un mundo nuevo ahora aquí y como no me atrevo fuera pues en confianza puede ser en mi familia con mis amigos o en mi grupo no puedo avanzar porque con confianza claro que se pueden decir esas cosas y eso enlaza con otra de las ideas clave y es en facilitación se propone todas las voces del grupo tienen que salir y todas las voces no se refiere solamente a aquellas personas que suelen no hablar claro que tienen tanto que decir como cualquiera y si no lo hacen es por algo algo está pasando en el grupo para que ciertas personas no se posicionen no solo eso sino ciertas ideas que no es políticamente correcto sacar o porque no están bien vistas o porque puff nos podemos meter aquí en un marrón y entonces esto entronca con muchas cosas de la facilitación de cómo nos expresamos muchas veces el problema no es tanto decir ciertas ideas sino la forma que tenemos aprendida de cómo expresar las cosas es muy hiriente contra la otra persona con lo cual nos va a responder más y si nos responde mal yo no quiero eso pues me callo y ya está adelante la comunicación la gestión emocional o sea si no hemos trabajado en el grupo y no es lo habitual qué pasa con las emociones en este grupo si eso no está trabajado y ahí se puede crear una estructura emocional dinámicas de gestión emocional todo lo que queramos eso se puede trabajar de hecho hay grupos que lo hacen y funciona o sea puede funcionar pero no es lo habitual lo que no valen son los atajos no vale no hacerlo porque no hay tiempo porque la campaña hay que presentarla mañana y a la vez pretender ojo es que hay cosas que no se dicen en la asamblea y luego se hablan en el VAR pues desde el punto de vista de las facilitaciones pues claro vale la vuelta es se habla en el VAR porque este grupo hoy por hoy no está dejando espacio para poderlo hablar en este grupo porque me acuerdo eso es por cerrar las edas que si no se me va porque otra idea clave es eso todos los conflictos que se dan en un grupo siempre es responsabilidad del grupo cualquier conflicto que se dan en un grupo es responsabilidad del grupo lo dejo ahí y luego lo desarrollo en esa casa ¿qué quieres hablar? no te quería decir que claro está fenomenal el planteamiento pero pero tiene que haber voluntad que las partes de querer es que vinieras a razones y si no una de las partes quiere proporcionar razones argumentos y exponer sus necesidades y el otro no te vas a dar la cabeza siempre es más complicado cuando uno quiere y el otro no no ayuda o sea facilita mucho más el que uno quiere y la otra persona también está claro pero por empezar por el final bueno por empezar por el final ¿qué suele pasar? que todos nos creemos que estamos en ese lado en el yo hago ese esfuerzo y el de enfrente no lo está haciendo ¿habrá algo en mi lado que no esté haciendo? ¿se me ocurre? o siempre es el de enfrente el que no lo hace porque estoy seguro que si le pones el micrófono al de enfrente al de enfrente dice lo mismo entonces son dos cosas una lo primero siempre ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué estamos haciendo nosotros? en nuestra parte para estar provocando esta situación ¿qué puedo estar haciendo yo para que tú te pongas como te pones cuando hablamos de este tema? ¿por qué? no por martirologismo porque es lo que está en mi mano porque yo en mí o en nosotros en los míos puede incidir algo en ti no puede incidir me pasará la vida diciendo cambia cambia y piensa como yo o ve el tema como yo y eso desahoga un montón pero no funciona nunca porque está en mi mano es ¿algo estaré haciendo que contribuya a que tú mantengas esa posición tan cerrada? ¿o estaremos haciendo algo que no está facilitando? eso es lo primero y lo segundo si creo que sí que lo estoy haciendo ese esfuerzo y mi sensación es que tú no ¿hay algo que yo pueda hacer ante esa situación? por ejemplo en comunicación vamos muy rápido son cuatro pasos ¿no? me comunico me escuchas te comunicas y te escucho lo que está en mi mano o en nuestra mano según se ha hablado de Mori Colectivo 1 es esto que está aquí es el cómo yo me comunico y el cómo yo interpreto lo que me estás diciendo más allá de cómo me escuches porque a lo mejor tienes tal susceptibilidad tal mochila ahí cargada que a todo vas a estar diciendo que no, no, no no, no puede ocurrir y además estás tan mosqueado o por otras historias o por mí o por lo que sea que te expresas insultando y agrediendo y yo eso me paso la vida diciendo que no lo hagas y no funciona nunca lo vas a seguir haciendo hasta que no pase algo lo vas a seguir haciendo la cosa es yo tengo algo que hacer cuando tú cuando el otro se expresa de esa forma tan agresiva puedo tener claves de tratar de entender qué te está pasando es ahí lo que está en mi mano y fijaros que normalmente lo que intentamos es y es complicado sí, claro que es complicado hablamos de convivencia humana y es complicado pero por lo menos yo aquí tengo herramientas para poder hacer eso hay herramientas de comunicación de cómo me puedo expresar de una forma y facilitar que me puedas escuchar ¿por qué? porque te estoy diciendo la verdad tal como es y no te estoy agrediendo no estoy agrediendo a esta persona estoy hablando de posicionamiento ¿vale? y puedo tener herramientas de te expreses como te expreses ojalá sea una forma respetuosa pero no siempre es así ¿qué enseñanza puedo sacar yo de eso? ¿qué creo que me estás queriendo decir más allá de la burrada que me estás diciendo? porque eso es lo que está en mi mano y nos pasamos la vida diciendo que no que te expreses bien y crees que no me entiendes y desahoga un montón pero no avanzamos eso es la rueda en el aire ¿no? al lado de lo que decía María yo también pienso que hablamos de una gestión global pero es que todo va en individuo entonces si uno no ha hecho un trabajo previo personal de excusa activa de pues de partizar por lo que le pasa al otro y ver por qué te responde agresivamente y no de volverlo a jugar pues es que luego el grupo se tiene que resistir porque obviamente no hay es que no hay de lo posible es un problema de comunicación pero entiendo que requiere mucho de un trabajo muy personal muy personal entonces antes decía no pues es que hay para determinados conflictos pues hay que venir llorado de casa pues es que llorado y trabajado de casa me refería a que eso es lo que se suele decir y para qué vamos a trabajar estas cosas porque ya hay que venir con ello trabajado nadie viene con eso trabajado o sea no lo decía como propuesta sino como cosas que se dicen pero creo que te he entendido pero me sirve lo que te estaba María lo que le estaba contestando a María y es a mí eso me parecería súper deseable me parece necesario un trabajo personal y no tiene por qué ser con terapias o sí de que cada quien sepa dónde está por qué estoy en este grupo por qué no estoy qué estoy pretendiendo vale sí la defensa del medio ambiente o ganar las lecciones vale sí o ja o sea eso también pero habrá algo de yo que estoy buscando de aceptación o sea todo ese análisis me parece que es fundamental en todas las personas del grupo como deseable pero vuelvo de adelante es no está en mi mano que tú lo hagas está en mi mano que yo lo haga pero no está en mi mano que los demás del grupo lo hagan ¿qué puedo hacer yo entonces? ¿qué hago en un grupo donde creo sea así o no que los demás estéis chupando el dedo porque no os enteréis de nada exagero ¿vale? yo sí yo me he trabajado un montón y creo que tú o vosotros no ¿qué puedo hacer yo? y puedo hacer cosas una la última irme es decir es que no es mi grupo o sea yo es que así no o sea pero es que es mucho más sano decir eso que pasar toda la vida intentando convenceros de que os trabajéis como personas porque lo vais a hacer cuando lo queráis necesario hacerlo no cuando yo lo diga pero también es saludable reconocerse uno como el raro el malo y decir pues yo no he nacido para pertenecer a un grupo y no tengo nada que hacer en un grupo porque nunca voy a eso es sanísimo y no pasa nada oye pues igual tengo otras cosas y mira por aquí pues no claro pero eso es sanísimo cuando uno se lo aplica a sí mismo y normalmente lo que hacemos es no te das cuenta que no es tu grupo no te das cuenta y una vez más estamos echando balones fuera o sea todo lo que se plantee es la facilitación que alguien le ponga la cara a alguien de fuera es que estamos echando balones fuera la cosa es no en todo esto yo qué porque te doy la razón que se llama que sí que es muy humano o sea es muy justo decir joder es que hay gente que que no sabe dónde está opinada o sea que está hablando de aquí y no sé vale eso pasa pero está en tu grupo o lo dejas o es en tu mano que está para poder gestionar eso sabiendo que esa persona está donde está eso es algo en educación es muy básico hay que trabajar con lo que hay no con lo que debería haber entonces en mi clase los chavales gritan como cosacos gritan como cosacos no vale decir no deberían gritar no que están gritando mogollón qué haces con un grupo que grita mogollón eso es mucho más útil que no es decir es que no deberían gritar qué haces con una gente que te está diciendo quiero votar no van a decir no deberían vale está pasando o qué haces con una gente que dice no queremos que se vote o sea esa es la realidad con la que hay que trabajar lo otro es ideología que está muy bien pero la realidad es la que es la ideología tiene que ir por encima después de la realidad lo que pasa es que en esos grupos que tú planteas son un poco jerárquicos al modo que en una clase hay un profesor que al final siempre es que tiene un poder sobre otros en esta cuestión política siempre hay un gobierno central que parece que tiene otro poder sobre otros entonces ahí están un poco descompensadas no es tan horizontal o tal mismamente en una familia estoy con mis hijas y me gustaría que todo fuera más asambleario hasta que llega un momento en el que digo pues mira ya el poder se está cada quien lo tiene y sí, sí hasta que ya vale otra clave importante en cualquier grupo por muy horizontal que sea muy anarquista muy todos iguales mentir ¿por qué? porque eso es un deseo al que yo quiero aspirar yo quiero estar en un grupo donde no haya jerarquías donde todos nos valoren por igual donde todos podamos aportar pero es evidente que hoy por hoy no estoy ahí porque en mi vida he mamado eso y llevo treinta y tantos años en grupo o sea para mí eso no es nada comparado con toda mi infancia todas mis décadas o sea eso me lo tengo que ir aprendiendo como es muy difícil me junto con una gente que decimos ¿nos queremos currar esto de la horizontalidad? ¿nos lo queremos? venga intentamos hacer algo como escuela de aprendizaje ahí sí entonces estamos aprendiéndonos ¿qué solemos hacer? no somos horizontales porque lo hemos decidido ya está otro tema ¿qué pasa? que como no sabemos plantea problemas ¿y qué pasa? que en los grupos más horizontales siempre hay personas con más poder sobre el grupo que otras siempre como a mí eso a lo mejor no me gusta está muy bien darle visualizar eso por lo cual hace falta la confianza trabajar la confianza porque no tiene por qué ser lo habitual tú te estás pasando tú estás tomando decisiones que no hemos hablado tú te estás sino en este grupo está claro en cualquier grupo que hay gente con más poder en el grupo que otras personas por experiencia por carisma por lo que sea ¿vale? y hablo de rango y el rango te lo concede el grupo entonces es muy injusto incluso aquí me lo doy ahora de jerárquico es muy injusto criticar a los que van de líderes porque si van de líderes es porque les estamos dejando claro lo queremos todo queremos que tiren de nosotros pero que lo hagan como yo quiero porque si alguien viene de super guay diciendo que sois una mierda que por fin me sigáis que yo sí que sé me caigo o sea en un grupo esa persona no tiene nada que hacer a no ser que el grupo diga no es verdad o sea al rango te lo concede el grupo cuando hay gente que tira de un grupo es porque el grupo se está dejando claro no siempre lo hace como yo quiero de eso chirría ¿vale? y como no me gusta que sea así está muy bien hablarlo y no pasa nada por decir en este grupo como en todos tú, tú y tú tenemos más peso y eso se puede hacer hay dinámicas muy fáciles o sea decimos vamos a poner en un papelito aquellas dos tres personas que para mí tienen un peso especial en este grupo lo hacemos y hay tres, cuatro nombres que salen muy no sale uno, uno, dos uno, tres, uno vale hay algunos nombres que van a salir con ocho o en cuanto sea porque eso pasa no pasa nada el problema es no verlo entonces cuando yo sé que en un grupo a ti y a ti se te tiene más en cuenta como no me gusta que eso sea así en vez de cortarte las alas porque eso significa también que tienes más iniciativa tienes más empuje puede ser más experiencia puede ser más visión puede ser lo que sea vamos a estar todo el grupo en guardia porque a mí solo me gusta que sea así entonces voy a ver si esa fuerza se puede volcar en beneficio del grupo vamos a estar todo el grupo vigilando que efectivamente lo que hagáis tenga que ver con lo que hemos decidido en el grupo y cuando os estéis pasando vamos a decir que no pero eso es una responsabilidad del grupo y si yo digo y si es que esa persona no quiere bajarse al grupo pues habrá que bajarlo y si es un mundo de la empresa pues te jodes no has metido en esa empresa hay estructuras que son claramente piramidales pero eso tiene mucha claridad sabes a lo que vas y mi jefe es un inepto y me dice que vaya por café y no me toca pero es que se me echa y tal yo sé lo que hay le podré pinchar la rueda del coche o no pero sé lo que hay o sea sé dónde me meto pero en un grupo horizontal donde lo hemos decidido pero no hemos hecho nada para darle pie soy carne de cañón de esos dos o tres líderes y esto se puede trabajar ¿cómo? desde herramientas de comunicación pero sobre todo desde el respeto no pasa nada porque haya gente con más capacidad de arrastrar eso es imprescindible en un grupo como es imprescindible y no hablo de personas perdón hablo de roles el rol de en un momento dado coger y arrastrar es imprescindible que está en un grupo como es imprescindible el que haya gente que delegue en un momento dado desde la confianza de que mira no sé por qué venga baja pues te sigo esa energía también es imprescindible en un grupo el problema es que siempre los que tiren sean los mismos y siempre los que sigan sean los mismos para eso está la fuerza del grupo si queremos es decir nos lo trabajamos intentamos ver cómo compensamos cómo empoderamos ese rango bajo que igual que hay rango alto hay rango bajo es decir no es menos importante en este grupo hay ciertos roles que no se les da mucha importancia porque se valora mucho más en un mundo muy masculino en el que estamos el que aporta ideas el que se enfrenta a la policía o el que habla ante la prensa eso se valora mucho más que quien cuida el espacio quien cuida las relaciones personales y quien no sé qué si a mí eso no me parece justo vamos como grupo porque además me pasa porque siempre me he criado desde ahí eso me pasa intentamos visualizar más esa historia ahí estamos empoderando todos los roles presentes en el grupo por una parte y por otra vamos a estar en guardia para que esa gente que ven un montado tira más que no tengan más poder están sirviendo más al grupo bienvenido sea o no como digo yo todo esto es para ver dónde está escrito todo esto pero son son ideas pero sí me parece básico eso que un grupo decida algo es una decisión no es una realidad o hay espacios donde se dice aquí no queremos actitudes xenófobas ya está guay es un espacio donde no queremos que eso pase entonces a ver qué hacemos pero no de repente latigazo porque no sé quién dijo tal comentario pues es normal si es que lo voy a decir si estamos hemos mamado lo que hemos mamado pero estamos en un espacio donde me quiero reeducar de cosas que en mi familia eso no me lo van a corregir me van a corregir otras cosas pero en este mi grupo nos intentamos trabajar una serie de cosas pues ahí vamos a echarla a ponernos lo fácil ¿no? ¿estoy? o no bueno ¿qué más? a ver mmm 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 me parece clave lo que decías ¿no? antes la confianza claro que todo esto pasa uno por saber cómo generalmente no sabemos cómo o sea espacios de gestión emocional de trabajar la confianza en grupos sociales no está muy trabajado entonces muchas veces no sabemos cómo hacerlo y lo que tenemos es experiencias de muchos conflictos por mala gestión de eso de eso con la gestión emocional ¿no? pues cómo ciertas personas en el mundo dado se han sentido muy mal y han utilizado el grupo de terapia entonces han llegado allí han soltado sus lloros y tal y muy bien pero tenías que preparar la campaña de mañana y lo hacían así porque joder somos gente abierta y ese sí joder que barbaridad a ver cuando os deja llorar para pasar un segundo y estamos ahí con y con toda mi buena voluntad estoy intentando estar a todas y no estoy y si el grupo tuviese una estructura de gestión emocional donde no vale que en una asamblea se haga todo es lo que algunos grupos no sé de dónde mirar pasa que pretenden que la asamblea lo sea todo un organismo de debate de toma de decisiones de reflexión de gestión emocional de indagar propuestas es imposible completamente imposible pues vamos a seleccionar espacios donde yo sé que cuando vengo aquí y todo el grupo sabe que venimos a hablar de esto de esto y de esto además tenemos claro que de esto va a ser alucinar porque estamos viendo ideas para la próxima campaña entonces aquí vamos a flipar con ideas de qué podemos hacer pero en cambio en el segundo punto que es la fiesta del barrio ahí por las fechas que son ahí tenemos ya que tiene que salir decidido qué vamos a hacer y en el tercer punto no sé qué si el grupo tiene claro en cada punto qué va a trabajar y en cada punto qué es de lo que se trata si es indagar si es tomar una decisión si es aplicar algo si es reflexionar eso agiliza un montón y normalmente lo dejamos al boom al todo por poner ejemplo pues eso la confianza es que es fundamental trabajar la confianza como propuesta política y a las pruebas me repito cuando un grupo a veces ocurre que vienen excisiones ¿verdad? porque entonces se separan sí ¿y cómo se soluciona el conflicto? porque como después de muchas broncas han llegado a la conclusión de que no unos o se van o montan un grupo o lo dejan entonces se quedan los homogéneos digamos venga adelante es cuestión de tiempito siempre pasa que esto acaba separándose más o menos en la misma línea de lo que había pasado previamente ¿por qué? porque no hemos afrontado ese conflicto porque algo que estaba pasando el grupo no ha aprendido de qué nos está pasando qué podemos hacer para que esto no pase simplemente se han ido los malos qué guay seguimos los buenos es decir si eso había pasado en mi grupo es que era posible que pasara ¿no? eso era posible que pasara simplemente se han ido pero no hemos hecho nada el grupo no se ha reforzado para que eso no vuelva a pasar con lo cual es cuestión de días y eso vuelve a pasar siempre y esto en la izquierda en lo alternativo y tal todavía no lo hemos aprendido mientras hay unos riendo está carcajadas pero es que esto y no al final esto se va dicen mira yo que sé somos pocos pero venga por lo menos estamos cohesionados hay buen rollo que no que en poquito tiempo va a pasar esto siempre siempre y si es que no me levantemos la mano otra cosa es que no es fácil afrontar las cosas por supuesto pero eso de tengo una idea clara para adelante no el mundo sigue cambiando yo tengo que ver con mis ideas claras y ante un mundo cambiante entonces qué y está pasando que en mi libro en mi grupo maldita sea hay gente que plantea esto diferente a lo que yo planteo puedo aprender de eso o no puedo gestionar en la sociedad sí que voy a saber hacerlo pero en mi grupo no sé gestionarlo que es de manual pues pasa siempre y ahí no aprendemos se rumorea que hay grupos donde la gente los miembros del grupo son los mismos desde hace 25 años y es una faena porque la sociedad es super pasiva porque no se implica es que tiene huevos el planteamiento o sea estamos los mismos no viene nadie y la culpa es de los que no vienen hombre algo tendríamos que replantear o gente hiper mega activa durante unos años que de repente hachazo no vuelve a estar nunca más en nada eso a veces pasa hombre algo debería hacernos plantear ¿no? o no pero eso yo creo que ahí es eso es lo que la facilitación trata de aportar ¿no? el procesos de cómo analizar una misma situación de una forma en la que digamos ¿cómo podemos ver esto? y una de esas formas lo decía al principio es sumar voces o sea en cualquier grupo quiera o no va a haber voces que no encajan con la misma pero están en mi grupo lo que me toca a mí es escuchar esas voces darles presencia tratar de entender qué hay ahí y con eso qué podemos construir y esto no es de ciencia ficción esto funciona como hay grupos no desde el 15M desde muchísimo antes que funcionan por consenso en todo el estado con cientos de personas y funciona y es muy ágil eso pasa pero hay que saber hacerlo hay que aprender así y el aprender no es un experto que viene a explicarlo que eso ya en los libritos ya está y nos lo hemos leído sino vamos a crear espacios donde podamos tener esa práctica de gestión emocional de tomar decisiones de celebración un espacio que perdemos muchas veces estamos en el día a día es importante la cohesión del grupo ¿vale? el crear espacios es importante que estemos haciendo lo que estamos haciendo y somos cuatro me encantaría si fuéramos cuatro somos cuatro pues vale pues vamos a celebrarnos los cuatro celebrar puede ser una fiesta o no lo que sea ¿vale? darle fuerza a eso son pequeñas cositas cualquier grupo puede trabajar pero lo que sí tiene que partir es de una voluntad de queremos trabajarlo eso sí si la otra parte no quiere trabajarla lo que puede estar lo único que está y voy a llevar para allá es lo que estoy haciendo de rato ¿vale? pues yo ¿qué puedo hacer para ir influyendo en que en algún día esto caje? voy a intentar hacerlo desde ya ¿por qué queréis hablar? lo mismo le dejamos a el que no había la azar por ejemplo hay veces que tú te expresas a la otra parte ¿no? para decir oye me pasa esto contigo y lo único que te responde es otra persona es que eres muy sensible ¿no? entonces pues ¿sabes? a quien se le ocurre ser sensible ¿cuál es el siguiente paso? aparte de seguir trabajando y tener que encontrarte con estas situaciones para aprender para mí otra forma de decir esto mismo siempre digo lo mismo pero de ser un sitio de cintos sería ponerte las gafas de la mirada bonita de la humanidad que sería yo entiendo de primeras que es una agresión decirte como despectivo es que eres muy sensible ¿no? ¿qué puede querer decir esa persona? porque además a lo mejor no lo ha dicho así como este pobre chaval que es sensible y lo sufre lo mismo lo ha dicho ahí como no tengo una idea y le quito la cara porque yo no sé de quién te refieres ¿qué puede haber detrás de alguien que pueda echar en cara a alguien que es sensible? no sabemos mil cosas te he hecho daño no lo he hecho conscientemente y ahora mismo me estoy dando cuenta pero no lo puedo reconocer pues podría ser y ojalá fuera tan elaborado y tal tal porque inconscientemente probablemente sí a lo mejor es una herencia cultural y no lo ve claro es que somos los que somos o sea siempre digo lo mismo hablamos de un mundo donde quepa todo el mundo y no se nos cae la mandíbula de risa todavía decirlo es que todo el mundo es esa todo el mundo no es la gente como yo que soy super guay yo no tengo defectos que no sepáis como cada quien quiero decir todo el mundo es gente muy rara es que somos todos rarísimos en según qué cosas y eso es lo que tenemos que gestionar es que no hay más tu tiempo entonces claro que hay gente que te va a echar en cara que eres sensible como habrá gente que se esté tocando las narices te ves obligado a tener que tomar iniciativa y tirar para adelante cuando no quieres y luego encima te van a decir que hombre qué cosas haces que estás manipulando eso va a existir puedo decir voy a rezar para que esa gente no exista vale ya he rezado uy siguen existiendo algo fallado o qué puedo hacer yo yo lo he dicho a alguien eres muy sensible o sea que yo he sido una de esas personas que me han comentado lo he dicho aquí ya están saliendo rollitos de y esa es la interpretación que yo luego he hecho o sea me ha costado reconocer que he herido a alguien y conscientemente y esa persona me lo está o sea está teniendo la honestidad de decírmelo y yo soy capaz me cuesta porque tienes trabajado en una serie de cosas y llegas a esa conclusión pero hay gente que efectivamente pero mucho más tarde no en ese momento si claro si no no lo hubiera dicho ten en cuenta que la violencia entendiendo por violencia este tipo de cosas no necesariamente un ladrillazo que también la violencia siempre es defensiva o sea la respuesta es chaca esa persona se está defendiendo o de algo que le hemos hecho sin darnos cuenta o de algo que le hemos hecho sin haber hecho nada mal pero si usted le he pisado un callo que yo no sabía que si era su detonador y todos tenemos ciertos temas que si me lo rozan me hacen saltar yo no tengo por qué saber o sea puede hacer ahora decir es que parecemos un normales y no sé quién acaba de tener un hijo síndrome down y le ha agredido con ese comentario claro que sí y quien dice eso un montón de cosas mil cosas entonces puede ser que esa persona sin yo saber le he pisado un tema super fuerte o no o esa persona está mosqueada con la vida porque ha tenido una vida de mierda con su padre aquí estamos entrando casi en lo terapéutico pero eso pasa el por qué ya me pierdo porque estamos en grupos la idea no terapéuticos no grupos sociales o lo que sea pero yo tengo que saber que eso pasa entonces cuando alguien se me está poniendo así si yo quiero hacer algo me toca hacer esas lecturas ¿qué le está pasando a esta persona? porque muchas veces a lo mejor la reflexión no es tan profunda como la que tú has hecho pero si hay para mí por ejemplo una lectura muy fácil es que si entro ahí me caigo cuando ella le dice a él hablamos y entran los tambleques hablando de tópicos claro es que eso es un lenguaje de ellas es un arma de ellas en el duelo de todas formas estamos ahí en el grupo este chico lo llamo sensible pero la compañera o el compañero que está al lado dice oye yo pienso lo contrario quiero decir que esas variabilidades yo vamos me encanta el esquema que has hecho y lo que si vio gran dificultad A, B, C y las pirámides es que bueno había que poner todo el abecedario de pirámides y llegar de eso de ese problema inicial que planteamos que exponemos todo esto llegar a ese descenso de las razones de una forma evidentemente tiene que haber confianza y voluntad yo la verdad es que eso es lo que he visto complicadísimo en los que he participado bueno para que digamos al final pues haya algo útil algo útil en lo que estamos contentos todos el atajo que a mí se me ocurre y a mí me funciona o quizá porque soy muy torpe en saber qué puede haber ahí detrás porque claro lo ideal sería que haya confianza como poder preguntar abiertamente pero qué te pasa a ti o sea por qué te alteras tanto porque diga que quiero que crezcamos como grupo y que la otra persona diga pues me da miedo a que perdamos la buena relación yo qué sé o sea ahí sería súper directo ¿verdad? pero no es lo más habitual o sea ojalá hubiéramos trabajado esa confianza para preguntar y me contestar y ya está y ahora te digo lo mismo pero a mí me basta con sin saber qué te está pasando saber que algo muy gordo te está pasando para que me contestes así a mí eso me da tranquilidad no sé qué es si ha sido tu padre si ha sido yo si ha sido tal pero cuando te estás poniendo así conmigo algo te está pasando o algo les está pasando cuando es dentro de un grupo o de una parte que de repente está súper hostil y es que no entendemos nada pero si hasta hace dos días estábamos bien y de repente algo gordo les ha pasado la reflexión de yo habré hecho algo habré participado en algo en esto y cuando me están diciendo eso sensible o tal ¿qué creo que me está queriendo decir? genial ojalá uno mismo a esa reflexión tan profunda pero si no le toca hacérselo al otro ¿qué creo que le puede estar pasando? y vuelvo a decir todo esto no es olvidándome de que el grupo está para algo un objetivo político social claro no es es precisamente para eso porque mi experiencia es que empleamos infinito tiempo en reuniones que si echamos la vista atrás el año que he estado yo reunido y digo a ver y lo evalúo con resultados si hiciéramos eso muchas veces alguno dejaría lo que está haciendo o sea no siempre es muy rentable el tiempo empleado ahí lo que saldría es decir a lo mejor es que estoy cubriendo otro tipo de necesidades de estar aquí todo el tiempo el dinero el gasto no sé qué para lo que estamos consiguiendo entonces eso también da una reflexión de dónde podemos estar pero todo es lo mismo es entender que el otro no sé por qué sus motivos de peso tiene y por supuesto yo también porque yo también me doy cuenta que meto la pata hasta el fondo de repente hago una reflexión y digo joder si es que he estado arrastrando al grupo contra su voluntad bueno respirando y tranquilo por tus motivos de peso tenías para hacer eso y ahora cuando te estás dando cuenta y le estás dando luz al tema venga a ver qué haces para no seguir dañando al grupo porque cuando lo has hecho lo has hecho porque creías que como esa persona que te dice sensible no está queriendo joder al grupo ni a ti creo o no sé en ese momento está defendiéndose de a saber qué a mí eso me ayuda sobre todo para poder para poder ponerme la gáfora de facilitador y decir ¿qué creo que me estás queriendo decir? había dos no me acuerdo si habría más playa no sé que hay que incluir después cuando dices lo de las estructuras de encuentro cuando viene ese compañero o esa compañera contando su historia entiendo que lo enfocas prácticamente y en uso a tener un orden del día respetar el orden del día y tener como espacios o sea organizar bueno yo participo en una asociación en la que hay una parte como muy grande y luego son como pequeños grupos claro es mucho más fácil y es mucho más cómodo los grupos pequeños sobre todo los que hemos generado nosotras porque pues a ver hay una sensación en la que sí que por supuesto hay roles todo eso que estás describiendo se da pero yo creo que en general hay una hay una buena sensación de cada uno con el rol que asume pero cuando ya aparece el grande ya es más complejo porque ya como son muchos sistemas juntos generar esos espacios o sea clarificar esos espacios de encuentro y poder invitar al compañero o a la compañera a que eso a que ese ese compartir emocional sea después porque ya está planificado que después nos tomamos algo o como lo dices porque esos de forma natural salen o sea cuando después de la reunión están las cañitas o vamos o venimos al mismo coche y coincidimos con o no sé qué esos espacios donde se hablan de cosas y entendemos más se suelen dar de forma informal informal entre cierta gente eso es lo que no es nada asambleario porque está bien que se dé pero no se da entre todo el mundo pues por eso digo vamos a generar como asamblea espacios para eso que luego además eres más amigo de no sé qué coincides con el coche todo con el café con pues genial pero como grupo yo creo que es importante crear esos espacios y tanto en espacios de que se sepa eso da cada grupo que el primer lunes de cada mes o una vez cada cuanto veamos o una vez a la semana o lo que sea vamos a tener un espacio donde vamos exclusivamente a hablar de cómo nos estamos sintiendo por ejemplo esa tontería de Sábado un montón porque cuando estamos hablando son como tres espacios ¿no? de comunicación el de hablamos en esos objetivos de hay que presentar una campaña hay propuestas tal 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 eso sería el objetivo luego está la parte ideológica del yo pienso que esto yo pienso que no que no a nuestro aire entre la gente sola no pedimos subvención esa es la parte ideológica esa es la parte emocional ¿qué me supone a mí? eso ¿no? si no dejamos un espacio para lo emocional lo emocional va a estar interfiriendo continuamente que es lo que suele pasar en las decisiones y yo me pongo mucho a hacer de ejemplo en mí cuando alguien propone algo que a mí me da miedo como no tengo espacio para decir me parece muy bien pero conmigo no contéis porque no me atrevo a eso lo que voy a decir es que la idea es una mierda estoy metiendo lo emocional en lo ideológico ¿se entiende? cuando son espacios distintos cuando los suyos van a hablar de a ver ¿cuál es la propuesta y en base a qué? ¿estamos todos de acuerdo? porque es una realidad objetiva en la que todos estamos de acuerdo y la realidad objetiva es cuando todo el grupo está de acuerdo ¿vale? pues la objetividad no existe pero ¿estamos de acuerdo en que esta propuesta ¿está clara la propuesta? no, si estamos de acuerdo ¿está clara? vale ¿qué pensamos de ella? pues de acuerdo tal, tal, tal y va a haber un espacio de cómo me siento yo ante eso porque puede ocurrir que la idea nos parezca a todos maravillosa pero que luego al final no nos atrevemos a hacerlo porque nos sentimos ridículos pero está bien haberlo hecho porque tenemos como referente eso estaría bien hacerlo pero hoy por hoy los que estamos no nos atrevemos bueno, genial ¿cuántas veces hacemos cosas que quizá pensamos que no es lo más eficaz como grupo pero eso es lo que nos sentimos cómodos? porque nos ha faltado un espacio de gestión emocional de poder soltar eso que en 10 espacios independientes para hablar solo eso hay dinámicas para en mitad de la asamblea decir aquí se nos están mezclando cosas hacemos tal dinámica para separar espacios ¿qué tiene que pasar para esto? que todo el grupo está de acuerdo aunque eso tiene sentido el orden del día que decías y te vuelvo a decir no solamente con qué temas a tratar sino qué queremos hacer en cada tema esto va a ser para debatir para soltar ideas para proponer para decidir porque se me ven frustraciones es cuando alguien está hablando ah pues podríamos podríamos y otro está negro porque se acaba la reunión y no sabemos qué hacer porque tienen objetivos distintos de ese mismo punto si estuviese claro y esto es algo que voy que son problemas estructurales del grupo si el grupo eso lo ha definido claramente eso no plantea problemas entre la gente porque ya está hablado son como los márgenes que hay yo quería preguntarte ¿cómo llega un grupo a demandar o a solicitar o a acercarse a un facilitador porque si ya es complicado que a nivel individual una persona reconozca que tiene un conflicto con otra y que necesita a un tercero para que ayude a resolver ¿cómo el grupo reconoce que quizá necesiten para mejorar o para algo en concreto necesidad de un facilitador o de un proceso de facilitación? Generalmente lo primero que os voy a decir es aclarando lo que es la facilitación o sea la facilitación no es aquí hay un problema y entonces que venga alguien de fuera a solucionarlo sino alguien de fuera viene a ayudarnos a ver cómo está el tema ¿qué hacemos con eso? el grupo sabrá ¿vale? o sea por eso es facilitador no es dinamizador no es tal no es una mediación que también puede ser mediador pero eso es otra cosa de hay un conflicto entre dos como creas un espacio de comunicación para que esta gente se entienda eso son espacios distintos la facilitación sería como aportar una visión de hay esto ¿se ve o no se ve? no se ve pues no será ya está es otro tipo de visión o sea simplemente es el propio grupo el que lo gestiona ¿vale? ¿cómo se llega? por normal la mayoría de veces es porque de toda esta gente este o conoce a alguien o ha hecho un curso o tal y sabe de qué habla de la facilitación entonces la comentar si no es raro ¿y dónde funciona la facilitación? en Navarra Cataluña Madrid que es donde hay esto donde está muy normalizado donde no se entiende que llaman a facilitadores como no sabemos vienen listos a enseñarnos porque la propuesta es alguien que pueda aportar claridad al grupo si sirve bien y si no ¿qué pasa a veces? que esta persona lo plantea y estas personas es necesario que a ellos lo vayan a facilitarnos esta persona no entonces ahí depende de cómo funcione cada grupo de cómo se gestione eso a veces llegas a un sitio donde te encuentras a dos así ¿dónde es todo este que viene aquí de hacer un papel? ¿qué es eso? ¿no hay de vida? y ya está y si eso no lo saben gestionar entre ellos pues ahí se quedará la cosa pues intentar ganarte la situación pero sobre todo es eso el cómo ayudar a la gente a visualizar desde otro lado o sea a mí por ejemplo la visión esa de que los conflictos no son con personas sino con roles a mí eso me clarifica un montón no es cómo le convenzo a no sé quién para que no hable así sino ¿qué hace este grupo para que si alguien habla mucho cómo podemos gestionar eso? ¿cómo sumar voces? es decir en estos grupos esta persona flipa o sea cada vez que hablamos ¡ay! pues podríamos conseguir tal pues mira si viniera un yate por la bahía es que no aterriza a la hora que haya que indagar en el grupo y proponer propuestas este empedrado por durarme la expresión es el que más puede aportar a lo mejor porque es una imaginación desbordante y esa persona que siempre nos está aterrizando no hay dinero somos tres ¿cómo vamos a hacer eso? somos cuatro esa persona puede aportarnos un montón de cara al aterrizar las historias es sumar en vez de confrontar es sumar en todo y eso para mí es pura ideología es llevar a la práctica de lo que hablamos porque si no mi visión muchas veces es que lo que estamos haciendo es cogemos el esquema de siempre incluso moral y le damos la vuelta y le cambiamos la ideología pero estamos en la misma de siempre ¿quién es mejor? ¿quién es peor? ¿vamos a hacer juicios de valor contra quien no se comporta como yo creo que hay que comportarse? es que nos hemos tragado la pilarita de la moral de qué es lo bueno y lo malo le hemos cambiado qué es bueno y qué es malo es bueno vivir en comunidad es mejor que casarse es mejor casarse por lo civil que por la iglesia es mejor que o sea, nos hemos tragado la pilara del ancla que lo tenemos aquí no nos hemos enterado y nos queremos más libres porque a nuestros hijos no me importa que en un momento dado decida ser cualquier cosa cura, guardia civil nos daría igual ahí es donde estaríamos abiertos a si realmente estamos poniendo espacios de libertad o no o estamos cambiando espacios y es ahí donde es una reflexión personal que tenemos que tener que ojalá la gente de mi grupo lo hiciera también pero yo qué sé si no haya fe pues peor para ellos qué puedo hacer yo en ese contexto grupal y ahí hay claves de comunicación de comunicación tanto de cómo expresarme a cómo saber entender lo que se está diciendo de gestión emocional de entender qué puede haber ahí detrás de alguien que me está agrediendo porque si estoy en ese grupo y quiero seguir me toca gestionar eso es que no me queda más tutia de cómo puede haber espacios de toma de decisiones eficaces que normalmente estos sistemas de decisiones serán muy jerarquizados donde éste decide estos dos les consulta y estos tienen que obedecer será muy feo pero es mogollón de eficaz va lo que va claro entonces proponemos espacios super guays donde todos decidimos todos que tienen un problema que son super lentos y inoperativos y al final decidimos a las doce y media que ya ha salido la inmensa mayoría del grupo pero como somos asamblearios una almorción entre todos los tres que aguantan siempre hasta el final los no sé qué pues hay propuestas de cómo poder trabajar toma de decisiones ¿qué pasa cuando una decisión se toma y alguien se la salta? a veces pasan esas cosas más allá de reñirnos ¿algo ha podido fallar en el grupo? ¿cómo se toma esa decisión? ¿por qué a esta persona no le está sirviendo? o sea esa otra forma de verlo es lo que a mi modo de ver ayuda un montón a un grupo y no es para de repente ser perfectos la convivencia es complicada es para cómo avanzamos y no perdemos tanta energía contra nosotros mismos de estar luchando A contra B como me imagino que surge la pregunta del cómo pues no toca o bueno si a alguien le interesa hay un curso que empezará el 4 y 5 de noviembre de 8 módulos que tienen que ver con todo esto pero pero por lo tanto me interesa la idea de qué es la facilitación algo que aporta un poquito de luz al funcionamiento grupal no es que Miguel me parece fenomenal pero yo creo que estás centrándote en grupos que quieren ser grupos entonces tienen como más herramientas por lo menos hay esa voluntad de querer crecer como grupo se equivoquen o no y hay espacios el problema o yo me encuentro más torpe o con menos herramientas en esos grupos donde estamos y vivimos y donde ni nadie quiere estar ni nadie tiene herramientas para ni hay tiempo pero como que hay grupos de trabajo o qué por ejemplo pues el trabajo o por ejemplo los vecinos el sí los vecinos o familia ahí no quieres estar ahí te toca estar y entonces ahí es más difícil encontrar esos ¿no? esas herramientas esos espacios en esos espacios es más difícil no sé si más difícil porque das por hecho que en los otros sí que se llega a acuerdos y mi experiencia es que en los grupos más horizontales más alternativos más izquierdistas son especialmente reactivos además yo le veo una lógica a eso pero bueno en sí te entiendo allí donde como colectivo veo que no se está queriendo o no pudiendo o no queriendo trabajar lo que queda es trabajarlo yo como persona Arnold Mindel que es un tío que es muy listo de pensar cosas dice que todo se puede trabajar a varios niveles y es cuando en lo colectivo no se puede trabajar algo toca que me lo trabaje yo en lo personal ¿por qué? justo porque estoy en un espacio donde quiera o no quiera tengo que estar y entonces me toca cuando mi jefe me está gritando me toca tratar de entender qué le pasa a este fulanín cuando me grita es lo que está en mi mano puedo decirlo de pinchar las ruedas o poner una rueda eso también sabemos pero es otra vía pero cuando yo estoy en un espacio donde me toco o es mi padre o es mi madre o mi novia me toca tener que entender porque estoy si no ahí te quedes porque no tenemos por qué aguantarnos todos a todos pero hay espacios donde me toca aguantar por lo que tú estás diciendo pues me toca el trabajo personal ¿cómo me comunico yo con esta persona que habitualmente me responde con eso con que si soy muy emocional o con que si soy un no sé cuántos me toca la reflexión de qué puedo hacer qué puedo cambiar para comunicarme con esta persona por qué porque me toca y mi experiencia es que algo cambia o sea esta propuesta es una propuesta muy sistémica donde todos tenemos experiencia de que cuando subo la tensión la tensión general sube por lo mismo cuando bajo la tensión la tendencia es que la tensión baja ¿por eso va a ser la situación como yo quiero? no no creo que nadie tenga la fórmula esa pero que estamos muy acostumbrados o sea cuando viene alguien y se pone a hablar y habla muy aclaradamente y tal es muy fácil que el ambiente se calde por lo mismo si yo me atrevo perdón me atrevo descubro una forma de comunicarme con esta otra persona desde la tranquilidad desde el respeto que no se puede abordar todo una cosa es lo que a mí no me gusta de aquí y otra cosa es el pleno respeto a esta persona siempre haga lo que haga tragarlo lo que esto si aunque te falte el respeto a ti a otra persona si iba a poner un ejemplo más bestia pero si claro porque la cosa es y a mí no me gusta que lo haga pero lo está haciendo la cosa es no me cabe la menor duda que ese ser humano tiene sus motivos para hacerlo a mí esa es la parte en la que me toca reconciliarme con ese ser humano si quiero es que mi lector es muy bueno no no estoy hablando de política estoy hablando de política si hay un atajo adelante tomarlo si hay un atajo yo hablo de política yo cuando hacía mediación me decía claro por ejemplo la gestión emocional claro un conflicto de pareja es normal pero con el empresario no vas a que sí que cuando yo con el empresario distingo y le trato como persona y puedo tener clarísimo que tú a mí porque seas mi jefe no estás por encima de mí nada lo puedo tener clarísimo y puedo tener clarísimo que es que además esto es lo que me corresponde y por las buenas o por las malas lo puedo tener clarísimo esa es una cosa y otra cosa es decir y tú estás ahí y a mí me tocaba así de veces con policías de estos de los cascos que alucino la gente eso no se ha visto nunca joder pues yo lo he visto así de veces vamos no sé es donde vive la gente con tantísima gente no pero así y no en tiempos de es muy diferente cuando un fulani de estos te dirige si entiendo que tienes que hacer con esto si estás trabajando pues te toca quitarme de aquí pero y cuando le hablas así a esa persona la estás desarmando porque no está entrenada para eso está entrenada para y cuando le miras a los ojos ¿funciona siempre? no muchísimas veces sí la pedrada a mi modo de ver bueno no voy a entrar en otros temas lo que mejor funcione si es la pedrada hago el tiro adelante a mí eso me funciona y estás hablando de persona a persona con alguien que está en un rol que dices ostras pero pasa con el macarra del bar que a mí no me gusta lo que está haciendo pero o le empiezas a cuestionar lo que está haciendo que es un ataque a la persona o intentas empatizar con qué le está pasando a este ser humano y eso normalmente contribuye a la tensión un poquito baja si hay un atajo de que baje de otra forma adelante o sea no es una propuesta de lo que tenéis que hacer es otra mirada otro camino si hay un atajo adelante ¿qué suele pasar? le decía esta mañana en una historia el cuento sufí ese del que está buscando y por qué es que he perdido las llaves y las has perdido aquí no, las he perdido allí y por qué las buscas aquí porque aquí hay luz ¿vale? porque vamos a lo que sabemos hacer a lo fácil y tenemos una inercia en que a mí no me pisa nadie eso es un discurso ojalá estuviera pues en el no me pisa nadie pero es un discurso bla 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 ¿vale? y a mí no dejo que en la práctica en el 99% de la gracia eso se concreta en nada o sea en discursos de asamblea ¿vale? y cuando pasa que cada quien analice cuáles son los resultados habrá que descubrir otros caminos a quien le funcione genial la visión humana de respeta a esa persona haga lo que haga sea maltratador a la persona vuelvo a decir y es que respetar a la persona no significa que estamos en el mundo de la religión ¿vale? de lo bueno y lo malo entonces por eso lo mezclamos vivimos en un entorno social donde el que ha hecho algo que está mal penaliza a la persona y lo tenemos muy interiorizado y si mi hijo ha pintado en la pared le dejo sin tele yo que sé no tiene que ver eso es castigo por castigo estoy penalizando a la persona lo tenemos muy interiorizado ¿vale? podemos no hacer eso podemos entender que esa persona ¿vale? sus motivos tendrá pero no te voy a dejar de esto es que no quiero que hagas esto y estoy incidiendo contigo para que esto no lo hagas y la visión es completamente diferente entonces no es el mundo del buenismo ¿no? que no que a tiempo estamos de pegar tiros eso es muy fácil además me imagino hacer así ¿no? pero cuando no se hace por algo será yo quiero herramientas que me sirvan a mí me he pasado todavía discutiendo con gente que si la lucha armada es no sé qué ¿dónde están tus armas tío? cuando te voy a pegar tiros hablamos mientras tanto te hablo yo de lo que he ido haciendo mientras y no me estoy yendo a lo más cercano ¿vale? que hay otros caminos adelante este es uno de ellos el respetar a la persona sin que eso signifique ni esto de consentir lo que está haciendo porque son caminos distintos no me gusta nada lo que estás haciendo tus motivos tendrás claro pero después no te voy a tolerar que lo hagas o intentar que no lo hagas esa visión en un grupo a mí me parece muy transformadora por eso el problema no es la persona porque en ningún lado está escrito que nadie haya cambiado porque alguien haya dicho cambia y porque porque esta persona se vaya no soluciona mi conflicto porque eso tarde o temprano va a volver a ocurrir con alguien que mantenga su mínima actitud sino ¿hace algo el grupo con alguien que reiteradamente plantea debatir lo mismo? si el grupo eso lo tiene hablado y tiene claro que hay un protocolo de eso eso no vuelve a ocurrir nunca más porque cuando ocurra el grupo actúa ya está y en cambio estamos en el mundo del buenismo del no enfrentarnos a las cosas nos vaya a enfadar no vaya y vale todo y en el vale todo estamos quemados porque es que es un rollo es que ha venido no sé quién a la asamblea y la ha reventado si la ha reventado es que el grupo se ha dejado reventar y claro que a veces es difícil atajarlo no estoy aquí pero cuando lo focalizamos en la persona no tenemos nada que hacer a corto plazo se le puede echar se puede ir pero eso se reproduce sí o sí con el tiempo a no ser que el grupo haga algo para afrontar eso ya me estoy repitiendo el taramento ¿verdad? ¿o no? ¿cómo lo veis? así no sé tampoco qué hora es ni qué bueno es una visión que está ahí ¿vale? la propuesta es esa otra mirada más me sale a decir más humana ¿vale? más desde la protección del colectivo o sea entender que somos seres humanos colectivos porque vivimos en comunidad sí o sí hay muchas formas de grupos de colectivos de asociaciones de y entiendo que muchos de los errores que solemos repetir tienen que ver con lo aprendido yo creo que soy muy mal o sea igual que soy muy optimista respecto a las posibilidades soy muy pesimista respecto a las realidades ¿no? y creo que es un mecanismo de control social aprendido el ver en el otro al enemigo por ejemplo el que piensa distinto a mí es el que hay que machacar mientras se me está cayendo el rotador y se me está yendo de las manos el cómo afronto esta situación y tendemos a actuar como criticamos que lo hacen los gobiernos penalización a esa persona que funciona así sin entrar a por qué está haciendo eso con qué motivos qué necesidades tiene qué tal o no yo qué sé cuando decirme algo oír no sé sí, más o menos ah, sí bueno y perdón y para que para picaros un poquillín porque es lo habitual y normal y no pasa nada no vale el irse y decir bueno es teoría porque es teoría ¿vale? tanto como el decir cualquier otra cosa hablando de grupos la cosa es podría ser el momento ahora de qué no qué no encaja de todo esto porque si no puede ser un mecanismo también de huir ¿no? de puf se propone un cambio si con lo de siempre si la luz está aquí aquí voy a buscar las llaves allí ¿no? si está aquí la luz si siempre lo hemos hecho así vamos a a no trastocar podemos un poco por picaros eso supone un trabajo también es un trabajo extra en el grupo ¿eh? quiero decir que tienes que empezar a pensar ¿por qué esta persona hace esto? y no solo esta persona a lo mejor la otra y la de más allá entonces ya tienes ahí uno mismo la gestión tiene que ser colectiva ¿no? no de una sola persona aunque tú puedas si te tienes que enfrentar tú solo sí puedes hacer esa reflexión si no tiene que ser colectiva y tratada en todo el grupo lo deseable es que sea colectiva por eso lo propones la medida en que se tenga más o menos claro cómo hacerlo pues es más fácil pero si el grupo dice no o estos dicen que no pues entre estos se puede intentar funcionar así y eso va creando realidad o sea si no podemos con los 15 del grupo pues con 5 que sí que lo vemos así empezamos nosotros a currarnos desde ahí no es que no queda más teoría sí porque tú no te enfrentas a a la extinción ¿no? es que lo que no funciona para nada es convencer a alguien de lo contrario eso no funciona nunca en ningún grupo y nos pasamos reuniones y reuniones por eso la votación es tan guay porque llega un momento en que votas y ya está se acabó el tema rara vez ese acuerdo se cumple ¿no? yo como mediador sé lo difícil de un acuerdo no es llegar a un acuerdo sino que se cumpla pero llegar a un acuerdo es facilísimo digo votación no entiendo por qué nos liamos tanto mejor que decida uno o sea cada año decidimos quién es el jefe y lo que sea decir es que más rápido imposible mucho más que votar si lo que buscamos es rapidez ya está y si queremos ahorrar los tiempos mira que se haya vitalicio hasta que se muera luego ya cambiamos ¿no? con los reyes pues o nos liamos en es que a lo mejor tiene sentido si queremos un acuerdo de todos estos a lo mejor tiene sentido al liarnos en el proceso y si no queremos liarnos pues a lo mejor el grupo tiene que decir ¿y si en el proceso nos estamos liando qué decisión tomamos? pues que lo decida el rey que lo decida uno que lo decida la junta directiva o que lo decida o sea eso es decisión del grupo los mismos mecanismos que hay de cómo se funciona en consenso palabra de moda pero que muy poquita a veces hace propuestas de sociocracia me callo ya que no quería liarme muy habitual en grupos así que pretenden la horizontalidad donde todo es horizontal todo se decide aquí ¿vale? pero hombre como hay mucho trabajo entonces se crean grupos de trabajo ¿no? entonces aquí se prepara una propuesta pero claro no vamos a ser nazis no vamos a decir esto es por el grupo esto vuelve aquí ¿no? y un montón de gente que no ha estado en la decisión decide si mi trabajo va adelante o no eso planta conflictos pues hay propuestas sociocracia de doble enlace de que aquí siempre hay alguien de aquí bueno son propuestas de funcionamiento donde eso se evita si no ¿qué suele pasar? desde una propuesta decidimos entre todos se crean grupos de trabajo donde muchísimo trabajo se va por la borda porque hay ciertas cosas que aquí no se ven o no o se dice vamos a respetar lo que han hecho ven a bailar adelante y se está haciendo como grupo pero no es verdad que ese grupo esté respaldando esa decisión porque no ha habido esa implicación por ejemplo como eso hay mil propuestas de funcionamiento pero eso que todo lo que pasa en un grupo ya me callo tiene que ver con la responsabilidad del propio grupo y todo lo que no encaja y veo que es este sector que está ahí que la está liando yo veo el sector así oscuro que la está liando es un problema estructural del grupo que no sabemos cómo afrontar ese tipo de historias normalmente esto suele dar lugar o a que se van o a escisiones y con el tiempo seguro como no hemos hecho nada con eso esto se vuelve a reproducir con otra gente de ahí que el grupo ya tiene la rienda de todo lo que queramos hacer yo no tengo que saber pero seguro que mucha gente sí queda en evidencia que además de los conflictos existe en el mal funcionamiento del grupo quiero decir la estructuración del grupo fijar para que haya puede haber confianza inicial incluso inicial y se ve con frecuencia pues con con grupos de de pequeña entidad que hay una confianza hay ganas de hacer pero falla esa estructura que ayude a evitar siempre habrá conflictos son relaciones humanas pero sin sin una estructura no sé inteligente o depurada es muy difícil llegar a lesión porque ese primer grupo que sale con mucha confianza mucha ilusión suelen ser grupos de afinidad fuertes que con mucha ilusión tiran y esto es lo que se llama la etapa del noviazgo de los grupos donde hay cosas que no ves porque te priorizas la ilusión estás en la ilusión y hay cosas evidentes pero que no estás viendo tú ves esto a ver no va pues estamos con el tirar para adelante y como todas las relaciones con el tiempo bueno afortunadamente las cosas van encajando y lo que no ya no me vale cualquier cosa entonces es ley de vida que todos los grupos que empiecen con ilusión es lógico que lleguen a momentos de crisis eso es parte de la evolución de un grupo y se suele vivir como fracaso entonces si no entendemos esto de que es normal que esas cosas pasen a lo que vamos es a ¿qué hemos fallado? no ha fallado nada ha fallado que el grupo se necesita sentar porque efectivamente a lo mejor le faltaba estructura y cuando hablo de estructura no hablo de que alguien mande al revés hablo de que sea el propio grupo el que se organice para no estar en manos de cuatro listos que muchas veces los cuatro listos son cuatro tontos porque no quieren estar ahí tirando a veces a veces sí pero a veces no entonces que el grupo se structure en gestión emocional en gestión de conflictos en cómo avanzamos en cómo tal y cuando es una decisión de grupo claro que habrá diferencias entre el propio grupo de quién tira más o quién tira menos pero es una decisión de grupo y si hemos trabajado las relaciones entre las personas y la confianza y eso se puede trabajar habrá menos riesgo a que esta persona de repente diga eso no lo habíamos hablado y lo has hecho porque normalmente son como grupos de poder tenemos el poder súper arraigado en los grupos quién hace o quién no hace entonces cuando el que se está pasando lo hace de una forma que encaja en mi forma de verlo tiendo a no verlo pero cuando lo hace de una forma que a mí no me gusta me sale la reacción y es que el poder hay que gestionarlo en un grupo porque si no lo gestionamos somos carne de cañón y los líderes ¿sí? chimpón que no sé si tenemos una bengala o tal ¿sí? ¿lo dejamos ahí? muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos